ahi esta no tendre chance de ir ahorita ah ah bueno ahi te esta esperando mi papá papá piso mi papá para que le digas o sea que le digas que necesitas y para comprarte la mañana y que vayas mañana me pedo a trabajar ahora se ahora se ahora se ahora se que me quieres que me quieres o ternura pues me viste el corazón tu amor será por siempre no lo pagues hasta que yo te diga compadre que recordaré de tu lo que te adoro y en nombre de este amor te cantaré te cantaré tu serás serás la única de vida es no es es no es la Fíjate ¿Qué te pasa? ¿Aquí me parece que son esas escenas... Te voy a pegarte Ayer se rotó los Martín Reales de Santa Rosalía, Nueva California, Sur México